¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sí, sí, sí! ¡Hacenlo! ¡Qué relajo que vamos a armar! Piden sangre, puto, si la sangre va a saltar Este es muy minómano Y este le va a saltar el hígado Va a explotar todo Entro en el freestyle y ahora soy primero Quieren ver sangre, esta vaca pa'l matadero Yo te digo en esta rima ya te parte aquí Vos no rimaste ninguna, no acotaste L Lástima que solo sos un pajero Que das primero y siempre hablas de tercero Perdón que te lo diga si la rima va certera Y este puto mira rino su carrera Dijiste que me prendí a fuego a mi camarada Si acá me conocen todos negros soy la antorcha humana Ahora vengo, estoy lunático No me viste negros, la antorcha humana El de los cuatro fantástico Me pierdo el primer compás La antorcha humana Anda a cagar, ¿hace cuánto? Que la dieta no es cagar Yo entro en el freestyle, soy no más que lunático En el ático te mato porque soy piromaniático Te digo ahora ya te mando, no es la trágico Si, somos los cuatro, pero tu rap no es fantástico Muy buena, esa es la rima, se expresa Mirá que a estos dos yo les vuelo la cabeza Si es de punto no entiende, no es fanático Si no que desde afuera me grita, me hace el cántico No dejo la dieta y voy a atacar mi músculo Me conocen por el mister, por el mister músculo Si, y esa es la verdad Te reí en mi cara, yo no hago lo mismo, a vos te respeto Si, esto es lo que empieza El es mister músculo, el producto de limpieza Acá vamos a matarla No hagan más réplica Dejen de estirarla Entro en el freestyle y la cosa ahora Entro con ritmo, te mato siempre ahora Entro con freestyle, no es la señora Pero si, producto de limpieza y lava la ropa tu señora Siempre hablando de la señora Y después este pajero que no habla de tercero Callate justo si no podes fluir Y encima cuando hablas no sabes ni que decir Que se siente, decime que se siente tener ego Que se siente que este carré siempre tu compañero Ahora decime que se siente Si ganás solo porque tenés a este pendejo prepotente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!